...se agudice el tema de la violencia política de género, porque lo que queremos es revertir el estatus quo de que esos lugares que están con los hombres sean de las mujeres, y es lo que buscamos en los ojos. La resistencia es permanente, tú lo acabas de decir, al interior del observatorio tenemos varias veces de trabajo, y una de ellas es el tema de la situación de violencia. Nosotros hemos apelado a que las asociaciones gubernamentales notifiquen y comuniquen, no puede ser que el síndico de Aldama, que recibe la nota nacional, haya sido que era el presidente. Pues no era el presidente, después usurpaba esa función, pero entonces cuando se hacen las giras, cuando se hacen los eventos, cuando se hacen las entrevistas, se debe dar a conocer quién es la autoridad constitucional. El Tribunal Estatal Electoral permite una campaña y conoce a tu presidenta municipal para que tú demandes hablar con ella, no con quien, con el fin, ¿no? Finalmente tenemos el caso de Chanchiquita, la compañera que sabía leer, que, bueno, fue sustraída, la compañera de Chanel igual, o sea, todos esos procesos. Entonces, yo te quiero decir que sí nos preocupa, pero también nos ocupa en el seno del observatorio. Firmamos un pacto de seguridad hace poco más de un mes, en el seno del Congreso del Estado, en donde todos los partidos concluimos a comprometernos de una manera determinante evitar la violencia política de género al interior, que también se da intrapartidaria para que no acceses a los cargos de elección, ¿no? Y posteriormente fuera, asumir la responsabilidad, apoyarlas jurídicamente hasta aquí. Hay otro caso complejo que hay que atender con mucho oficio político. El hecho de que ahora, de los 13 diputaciones federales, 5 deben ser postulaciones indígenas, determinación del INE. Claro. De los 24 locales, 9 deben ser postulaciones indígenas. Y de los 123, al menos 41 o 42 deben ser planillas netamente indígenas. ¿Cómo armonizar aquí con los pueblos originarios? Que es ahí donde se han presentado los conflictos. En primer lugar, quiero decirte que son lineamientos que se deben de cumplir. Uno. Dos. Hay que visibilizarlos. El tema es que si al interior de los partidos no los ves, pues obvio vas a decir, no hay, no se puede. En el tema de género, o en el tema de los jóvenes, que también hay cuotas que cumplir. Justo hablábamos con el secretario general de ese tema. El ejercicio es que se cumplan esas cuotas en el compromiso total si las ves al interior y desarrollas tus cuadros con ellos. Entonces, si tienes meses antes de las campañas y estás buscando para rellenar tus candidaturas, pues esa es otra parte. Debe de restablecerse la militancia. Debe de haber respeto al interior de los partidos para ellos, ellas. Y claro que sí, yo creo que han funcionado bien como Repare, que mencionabas en su momento, en el colectivo 50 más 1. La verdad es que las autoristas sociales hacemos una lucha todos los días. Las defensoras de derechos humanos, mi hermana Araceli Burguete. De todas estamos siempre en comunicación a través de esos famosos chats ahora por el tema de la pandemia. El tema es garantizar que sí podamos llegar a ese punto, en el sentido específico, sobre todo, que se vean que hay cuadros, ya hay personas. Tenemos síndicas, no solo me preocupan las alcaldesas, me preocupan las síndicas, las regionales, las regidoras. Es todo un proceso de unión alian muy amplio. Entonces, sobre el que puedo decir que es una situación en la que le estamos dando marcación personal. En el Congreso del Estado, por ejemplo, la diputada Janet O'Bandu, que es presidenta de una comisión, que está atendiendo ahorita mismo el tema de Mochil, que tenemos dos días atendiendo el tema de Mochil, que es totalmente insufrible. También los activistas a nivel nacional preguntaban hace un momento sobre el tema de la violencia política y la violencia de género. A ver, es una presunción, es un ejercicio, pero en el caso del candidato a gobernador de Guerrero, bueno, ¿cuántas denuncias hay? O sea, si hay seis, a ver, no se puede equivocar una, pero no seis personas. Hay un caso muy complejo que tuvo que ver en el Congreso del Estado. Hizo una danza prácticamente con los servidores públicos de Chanchiguitán, los pita, los pone, y finalmente les dio razón al tribunal y ahora ordena pagarles. ¿Vamos a tener que ver más casos como eso? Lo que estamos trabajando ahorita es el tema de la resolución de las sentencias. Tenemos lo que se hace hace un momento, las sentencias que en muchos de los casos ya son inatacables, y ya no podemos avanzar en esa parte. Por eso la acción preventiva es muy importante. Yo creo que si seguimos irrumpiendo la ley, vamos a seguir viendo muchos casos. O sea, en el ejercicio de la autoridad, debes de hacer apegarte a la ley y los tribunales deben de identificarlo. Tenemos lineamientos para ir ahorita a la resolución. Sí es un tema muy desagradable, como lo mencionábamos hace un momento en el Congreso de Chanchiguitán y de Chanal, pero si no aplicamos la ley en el momento exacto o la aplicamos con arbitrio, suceden ese tipo de cosas. Entonces, el observatorio está tomando los casos desde el inicio para poder darles el seguimiento correcto.